bueno mis queridos amigos muy buenos días nuevamente un nuevo vídeo acá desde el centro ahí tenemos unas tomas de todos estos edificios de acá de los ángeles al fondo ahí abajito ahí están viendo el freeway 110 que te lleva para san pedro más adelantito tenemos el freeway santa mónica que te va para la playa de santa mónica y te va a otros freeways estos que están viendo acá esto vienen por decirlo así de pasadena de hallywood vamos a ver te puede llevar para aventura también este freeway más adelantito está el freeway 101 que te lleva para hallywood ahí nomásito de aquí se logra ver ya la intersección bienvenidos nuevamente acá con castillo surf hoy nos encontramos bien cerquita del centro de los ángeles aquí el puro corazón de los ángeles y quiero mostrarles quiero que hagamos un pequeño recorrido de aquí de este túnel no mucha gente sabe de este túnel tal tal vez sí tal vez no pero quiero que ustedes lo conozcan está en la figueroa entre la figueroa y la hill ahorita nos encontramos en la calle tercera y vendry miren este es alrededor abajo de mí está el freeway 110 a mis espaldas ahí está el centro de los ángeles más allá abajito como unas dos cuadras aproximadamente se encuentra este túnel de allá de los años como de 1921 que se empezó a hacer así que síganme en este nuevo recorrido y a conocer este túnel de acá de los ángeles california y gracias nuevamente suscríbase y recuerdes de suscribirse a este canal se les agradece mucho y vamos con este vídeo esto lo que hay nosotros empezamos este recorrido desde acá desde esa calle que se llama no sé si la prueba puede pronunciar bien mami y hondry ahorita vamos pasando abajo del frío y 110 el clima está excelente son las como las 10 y 20 aproximadamente el clima está excelente como que empieza un poquito el calorcito esta semana parece que iba a ser bastante calorcito por acá no como hace tres semanas que si estuvo el calor bastante bastante fuerte que llegó como a 104 a 105 acá en los ángeles es muy raro que llegue a esa temperatura pero hoy estaba por ahí como los 87 más o menos bueno por esta área no sé si vamos a poder pasar no creo que vaya a pasar este túnel yo no seguramente no voy a pasar la calle mejor se supone que por aquí pasas tú por ahí abajito vas a salir a pasar está acá la calle está y vas a salir al otro lado pero no me voy a arriesgar pues esto es lo que hay por esta área el túnel se encuentra como unas dos cuadras no sé cómo le vamos a hacer para pasar acá porque no quiero pasar este túnel vamos a hacer vamos a ver qué que paren un poquito los carros a ver si me dan chance para pasar ahorita pues todas las personas ustedes ven algo solo más que todos van a ver muchos carros por acá unas cuantas personas caminando por la calle como yo pues muchas personas trabajando ahorita es la hora de trabajo ya salen como a las 12 de mediodía empiezan a salir las personas que van a comer aquí estamos ya en la calle figueroa y tercera la tercera es esta que viene por acá que va para el túnel la figueroa va para allá es esta calle figueroa es una calle es muy pero muy larga larga que está creo que te lleva hasta allá hasta san pedro si no me equivoco y creo que llega por aquí nomás la figueroa ya de aquí es algo corta pero la para allá al lado derecho sí la calle es súper larga es esto lo que lo que ven ustedes algunos nuevos edificios en construcción por allá estamos viendo un edificio en construcción si ustedes se dan cuenta no andan muchas personas por acá para que podamos pasar más rápido aquí ya pasamos la figueroa vamos siempre en la calle tercera este edificio se ve bastante grandísimo pero en realidad el más grande es ese que ya se los mostré ese que está ahí por allá está otro edificio nuevo por esa área bueno quizás tiene tal vez uno sus tres cinco años quizás por ella sí pero para mí es bastante nuevo más edificios por acá de edificios nuevos bueno aquí ya estamos en la mera calle flower y tercera la flower corre para allá al frente la tercera para este lado de derecha a izquierda veníamos por donde estaba que el edificio blanco de este lado de acá más o menos por esa área ahí se encuentra unos teatros de acá de los ángeles está el teatro de disney vamos a caminar ya aquí ya nos encontramos con él el túnel ya les voy a pasar una información de el túnel ya aquí estamos ya en la flower vamos a ver si podemos caminar por el túnel vamos a ver si se puede creo que del otro lado vamos a ver de este lado si se puede porque vamos a llegar hasta el otro extremo y creo que en la calle yo ya vamos a ver pues ahí está ya la entrada de este túnel hay dos túnel está pues este y el otro creo que están más para abajito pero hay uno que como que es vamos a ver si tenemos la oportunidad de que va de que conozcamos los dos túneles no hola no se haga muy largo este vídeo porque en realidad no me gusta así miren arriba del edificio este y aquí abajo ya está el túnel tenemos la entrada y tenemos otro edificio en la mera entrada de este túnel van a pasar muchos carros no sé si me van a escuchar ahorita no sé si es por los carros está adentrando bastante bastante así como viento mucho viento y ahorita va a dejar de este es el último carro que viene vamos a ver si todavía hay así como vientecito si todavía hay así como viento que está adentrando de aquel lado viene para acá se siente algo fuertecito el viento vamos a caminar un poquito rapidito porque vamos a ver si podemos si tenemos la ocasión de ir al otro túnel para que ustedes vean la diferencia vamos a ver si ya no sé si se escucha cuando hablo porque hace bastante ruido acá los carros vamos a ver si vamos a ver si ya está acera al otro lado también tenemos para ir caminando y si está bastante largo yo le calculo miren desde allá veníamos bueno quizás como unas 3 cuadras tal vez cuadras pequeñas no muy largas y aquí ya llegamos ya donde termina que ya vamos a ver que calle es las luces las mantienen encendidas las 24 horas nunca se apagan siempre están las luces encendidas ahí está ya hicimos este recorrido lo hice un poquito rápido caminando rápido porque quiero ver si voy al otro túnel para que ustedes vean la diferencia veníamos desde allá aquí ya llegamos a la hill la calle hill y tercera siempre la tercera es esta la hill es esta que cruza acá de izquierda a derecha esto es lo que hay ya de este lado en esa parte de ahí hay como ventas de comidas parte del centro de los ángeles más para allá los edificios de este lado miren esta es la entrada ya de este lado te lleva este túnel te lleva para que te conectes tú al freeway 110 que te lleva como te dije para San Pedro para Pasadena para Hollywood veníamos al túnel se encuentra ahí en esa esquina veníamos caminando para acá ahí están muchos le vamos a llamar puestecitos de comida ahí es excelente para comer sándwich a mí me gusta mucho ahí está bueno aquí tenemos como un trencito que te lleva hasta allá arriba por si tú estás en esta área y no quieres ir a la gran vuelta entonces solo subes acá vamos a ver si vale un dólar un dólar hasta allá arriba de ahí si quieres bajar de regreso pues te cuesta un dólar de regreso ya viene el otro ya de regreso dos dólares y da y vuelta ahí está como se aparte el otro y viene el otro a la par dice que el último carro para ir para arriba es hasta las 10 de la noche vamos a seguir este recorrido por acá bueno estábamos en el área por allá donde está la luz por allá sí estamos caminamos como una cuadra ahí está ahí está el túnel en el que veníamos entonces fíjense que yo me había equivocado pensaba que era este ya tengo bastante no venir por acá pues aquí estamos ya en la segunda hill y segunda de allá está la tercera hill que está el otro túnel pues aquí quiero mostrarles el segundo túnel esta es la entrada y pues aquí se han hecho muchas películas como les decía este es el túnel que yo lo había confundido con el otro aquí hicieron la película aquella no sé si recuerdan ustedes este terminador exterminador la hicieron acá y han hecho muchísimas muchísimas como videos de música y varias películas más parte del centro nuevamente atrás de esos edificios se encuentra la alcaldía de acá de los ángeles todos los edificios están de aquel lado donde están viendo ahorita en estos momentos no logran verlo pero cuando pasemos el túnel van a ver que ahí se van a lograr ver los demás edificios así que vamos a entrar al túnel ahorita pues a ver y pues este túnel está acá en los ángeles en la calle segunda y la calle hill entre hill y figroa fue abierto en 1924 este túnel wow ya tiene sus añitos no 1924 fue abierto al público pero creo que se hizo más antes ya vamos a ver la foto cuando empezaban a hacer la construcción lo mismo aquí se puede caminar también de aquel lado si no puedes caminar solo de este lado voy al lado izquierdo allá al fondo va a estar la la Figueroa la calle Figueroa venimos de la calle hill este es más amplio este tiene carros que vienen y carros que van tiene dos dos vías los que vienen y los que van ya este está diferente el diseño ya es diferente les repito este ya fue finalizado en 1924 lo largo son 1550 pies que son 470 metros de largo la altura son 12.75 pies que vienen siendo 3.89 metros de alto está entrando también una pequeña brisa es increíble que vamos pasando por aquí donde se han hecho muchas películas si yo recuerdo que cuando vi esa película de exterminero si me acuerdo de este túnel les vuelvo a repetir que la construcción empezó en 1916 y ya la gran apertura fue en 1924 fue abierto en julio del 25 de ese año esto es lo que hemos caminado quiero ver ahorita estamos como en el centro del túnel y si me hacen el favor a ver si ustedes me pueden colaborar ahí con un like o suscribiéndose al canal por favor ahí este suscríbase al canal de Castillo Surf ahí le estoy poniendo el nombre como se escribe aquí lo vamos a poner así se escribe Castillo Surf por si ustedes quieren suscribirse al canal y seguir haciendo más videos de acá de Los Ángeles vamos a ver por dónde agarramos regáleme un like también no sean tacaños es gratis ahí abajito del video ahí van a ver que ahí dice suscríbase y regáleme un like seguimos con este video pues como les digo aquí estamos ya en el centro de Los Ángeles perdón como les digo aquí estamos en el centro ya de este túnel está bastante amplio este túnel y como siempre las luces tampoco las luces no se apagan acá las luces pasan encendidas las 24 horas por aquí tenemos también ese carro que se maneja solo nomás tú lo llamas es así como estilo Uber no vamos a ver ahí va el solo mire son los nuevos taxis bueno ya no muy nuevos no porque ya quizás ya tienen ya bastantito de andar de ahí de ahí de esa parte como que se les ha caído el ladrillo estas cosas no sé qué serán esas que están allí aquí está una ya hay dos más pienso pienso que son así como que tiran aire o sacan el aire no estoy muy seguro no sé si estas luces parece que las han actualizado ya pues ya no son de ese año no ya el túnel pues como le han como que si le han dado una así una manita de gato para para arreglarlo un poquito no porque no creo que sea eso de 1921 o quien sabe hey comentenme por favor a ver si tal vez ustedes saben pues no sé saben algo de este túnel ahí comenten por favorcito eso me gusta bastante que ustedes compartan conmigo eso es lo que ya hemos caminado ese mochito se hace mucho ruido y aquí ya casi llegamos al final del túnel, ya de aquí ya estoy viendo el letrero de la Figueroa, esa que corre de derecha a izquierda, ahí de su pantalla es la Figueroa, allá al fondo está el el Freeway 110 bueno aquí miren ya llegamos a donde termina, estoy viendo aquí unos como unas ventanas ahí, pues lo voy a llamar así, no sé escape de aire o entrada de aire les repito del otro lado no se puede caminar solo de este lado si vienes de allá de la hill al lado izquierdo tienes que caminar si vienes al lado de la Figueroa es a la derecha, al otro lado no hay andén y ahí vamos al final, ya estamos ya casi para salir vemos fíjense que la regué porque se me olvidó tomar el tiempo cuánto nos dilatamos de allá hasta acá pero yo le calculo unos que 8 minutos caminando así tranquilo o tal vez un poquito más ahí me disculpan no le tomé el tiempo pero aquí está ya, ya llegamos a este lado ya aquí estamos ya en la calle segunda que es en la que veníamos recuerden si ustedes quieren caminar por los dos túneles están en la segunda y en la tercera calle ya esto es lo que se encuentra acá vamos a hacerle ahorita unas tomas de acá de esta esquina a la entrada de acá de este túnel de este lado esta es ya la Figueroa bueno fíjense que iba caminando por allá ahí va la Figueroa por ahí iba pero vi este puente para ver que para apreciar mejor no los los edificios para que ustedes aprecien mejor ahí abajito toda la Figueroa qué bonito se mira de acá todos los edificios alguien me comentó que en otro vídeo no me dice hay poquitos edificios en Los Ángeles en realidad pues se ven pocos pero estos son los grandes no pero en medio de todos estos edificios hay edificios más pequeños por ejemplo como este que estamos viendo ese otro de ahí de vidrios oscuros este otro que está acá todo esto que ustedes están viendo acá pero no se mira por estos edificios enormes pero sí sí hay bastante pues agarramos por acá vamos a caminar por este lado de acá la calle va ahí abajito quería que miren apreciaran todos estos edificios bueno veníamos de aquel lado de allá se supone que como les repito tenía que pasar por allá ahí debajo de la calle pero miren cómo se mira entonces verdad que no por eso tuve que pasar la calle bueno mis amigos es así como hemos terminado este vídeo muchísimas gracias nuevamente ya venimos desde allá atrás como unos 10 minutos de camino 10-15 minutos pero pues quería llevarles este vídeo para que ustedes conozcan acá vayan conociendo pues conozcan un poquito acá de los ángeles california y pues que más siempre he dicho suscríbase regálenme un like es gratis solo ahí abajito miren suscríbase bueno muchísimas gracias y nos estamos viendo a la próxima acá con Castillo Sur con todo corazón nos vemos chao chau 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 chau